Hay unas cuentas poniendo verde a Antonio David, ¿vale? Nada fuera de lo normal. A ver, vamos a ver qué es lo que dicen. Dice, anda que no tienes tu mierda para tapar, pero tu montaña de mierda ya te ha tapado. Los personajes, todos tienen, todos tenemos algo detrás, digamos que no queremos que salga la luz. Pero los personajes, todos tenemos algo detrás que no queremos que salga la luz. Hombre, a ver, como todas las personas vivas, ¿no? Claro, Menchuka, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, de normal, los números me pueden llamar para algo importante. Te pueden llamar para cualquier cosa, ¿vale? Me pueden llamar para recoger un electrodoméstico que haya dejado en el taller, para algo del coche. Me pueden llamar del colegio, yo que sé, mil cosas, ¿no? Y hay muchas veces que digo, número desconocido, pues no lo cojo porque va a ser Antonia y cuando se lo coja, me va a dar apuro cortarle la llamada, ¿sabes? Y ahora lo cojo y empieza a decirme, ay, es que no sé qué canal ha dicho no sé qué de ti. Y es que ha puesto un tuitero de no sé cuánto, un tuitero que tiene una flor en el avatar, ha puesto que tú eres no sé qué y es como, es lo que se despacha, ¿no? O sea, ya os lo he dicho muchas veces, no hagáis caso de nada. Gabriela, un beso. No hagáis caso de nada cuando veáis gente hablando de mí o en contra mía o insultándome. Yo tanqueo, yo tanqueo. Sé a lo que me dedico, sé dónde estoy. A ver, si son otros youtubers y cosas por el estilo que tenga un poco de repercusión, pues al final, claro, se toman medidas. Yo voy guardando, yo voy guardando. No lo voy ni guardando porque a lo mejor cuando me lo vais mandando por lo marco, pum, pongo el nombre y luego en el buscador me sale rápido. En el buscador del WhatsApp o en el buscador del Instagram. O sea, pero que hasta cierto punto yo tanqueo, ¿me entiendes? Entonces, no entréis ustedes en cosas que no merecen la pena. La verdad es que no merecen la pena. O sea, es que imagínate a Antonio David, por ejemplo, que tuviera que estar respondiendo a cada cosa que se dice de él, a cada cosa que se inventen, porque muchas veces habrá críticas a Antonio David que se le pueda hacer y otras muchas serán insultos gratuitos, gente que le quiere hundir. Ni caso. Ni caso. ¿Vale? A lo nuestro. Al contenito. Al content. Al content. Antonio David, ¿por qué hace directos todos los días? ¿Le ha picado el bicho del trabajo? Jiji. Eh, panme. No lo sé. La verdad, no me voy a meter en eso. Sé por dónde vas, pero no me voy a meter en eso de momento. Vamos, de momento. Ni de momento ni sin momento. O sea, si en algún momento hay una polémica y estalla o lo que sea, pues se comentará. Pero, bueno. Sé lo que estáis comentando mucha gente y tal, pero bueno. Cada uno... No es nada malo. Tampoco, ¿no? Entiendo, ¿no? Bueno, bueno. No sé. Si en algún momento está ya algo y se confirma, pues a lo mejor os doy mi opinión. Algo que queremos esconder, que queremos tapar. Pero es que esto es lógico. Todos en algún momento hemos hecho algo de lo que nos podemos arrepentir o avergonzar. Algo en lo que nos hayamos calentado y hayamos sido desafortunados. Yo qué sé. Errores cometemos todos. O sea, errores cometemos todos. De hecho, vamos, yo diría que los que estamos tanto, por ejemplo, gente como yo en YouTube o gente como Antonio David, de los años que lleva en televisión, ya estás Artura, ¿qué carajo vas a sacar? El trabajo de salud, exactamente. Ya estás Artura, ¿qué vas a sacar? Que nos hayas sacado ya. Que nos hayas sacado. Ya invent, ¿no? Invent, exagerar, sacar de contexto, ¿no? De nuestro pasado. Y esta noche... Y esa noche va a sacar algo de alguien, ¿no? Y aquí el que sea se está quejando de eso. Bueno. Bienvenido, saluden. Paqui, Ogro, Yodo. Pues muy buena gente, estos tres colaboradores, la verdad. Os tengo que decir. Javi, si nos lo pasamos pipa peleando por ti, ¿dónde nos dejan? O sea, JJ, pues no lo hagáis. No lo hagáis, ni entréis. Ya lo he dicho muchas veces, ni entréis en ninguna parte. No hace falta. Ya te digo yo que se solucionan las cosas de otra manera. Muchas veces incluso con la ignorancia, fíjate lo que te digo. Que Paqui, Paqui es súper fan de Antonio David. Paqui es súper fan de Antonio David. Siempre está como de parte de lo que diga Antonio David, sí o sí. O sea, no cuestionen un poco. Pero yo he podido hablar con ella en los espacios de Patri en varias ocasiones. Y la verdad que la mujer, educada, se puede hablar. Me cae bien, la verdad. Me cae bien, la verdad. Y Ogro... Ogro una vez me puso algún tuit que no me gustó, la verdad. Entiendo su postura. Pero después también me ha mandado ánimos y apoyos en momentos... A ver, yo tengo una movida, ¿vale? Esto lo dije el otro día. No me acuerdo si fue en un sitio que me estaban entrevistando. No me acuerdo, pero yo tengo una movida, ¿vale? No sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Para mí... Para mí hay... Por más ataques, ¿vale? Que te hagan. Para mí, ¿eh? Como yo soy. Yo sé que hay gente que a lo mejor aguanta menos, ¿vale? Pero yo tanqueo. Lo he dicho ya muchas veces. A mí que me digan... Estoy en boca de todo el mundo todos los días, ¿vale? Para mí... Están las críticas, los insultos que me hagan, las bestialidades que digan de mí. Pero es que realmente es que a mí que me importa. O sea, es que a mí que me importa lo que esté diciendo alguien de Internet, ¿me entiendes? O sea, a mí lo que me importa es lo que digan los míos. En todo caso, mi comunidad. Si me importase algo de lo que diga la gente de Internet así feo... Que fueseis ustedes, ¿vale? Eso por ahí. Pero en segundo lugar... Para mí luego hay otra cosa que yo diferencio. Hay una barrera y es ya lo importante. ¿Vale? Yo creo que se sabe dónde está lo importante, ¿no? Y en eso yo creo que coincido mucho con Antonio David, por ejemplo. Lo importante. Hay barreras, ¿no? Que me hagan acusaciones que hagan daño a mi familia. O que metan a la familia directamente, ¿no? Ahí ya está lo serio. Ahí ya es donde yo veo que hay que ponerse serio. Y ahí ya vamos con todo. Y si tengo que decir cosas que a lo mejor con el tiempo me hacen... Si tengo que decir cosas cuando se traspasan ciertas líneas. A ver si me entendéis. Si digo cosas por defender lo mío, mi familia o lo que sea, ¿vale? Si digo cosas que luego me tienen que traer consecuencias en el futuro... Las asumo. ¿Me entiendes? Asumo las consecuencias, pero... Yo creo que si se traspasan ciertas líneas no hay que callarse. Siempre soy de arreglar, ¿eh? O sea, de conciliar y de arreglar, pero hay veces que hay gente con la que no se puede. Y Ogro, el otro día, me apoyó en algo. Sí me acuerdo perfectamente de lo que fue. Sí, 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 sí. Brutal, brutal. Brutal. Un beso, bro. Joe Domenech... Creo que nunca he tenido interacción. Creo que nunca he tenido interacción con Joe Domenech. Ahora no me acuerdo. Pero por aquí falta lo flipo, que es un encanto. Por aquí falta lo flipo, que es un encanto. Buenas noches a los tres. Bienvenidos a mi canal, vuestro canal. Adelante, a saludar a nuestro público, a nuestra comunidad. Hola, buenas noches. ¿Qué tal todos? Me aviso encantado en el chat, que hoy sí lo estoy viendo un poco. En cuanto has dicho eso, dice... Empiezan. Fidel, Fidel. Yo no lo estaba viendo, no lo estaba viendo en chat. En cuanto has dicho personaje tal oscuro, que tiene un pasado oscuro, la gente ha relacionado. Muy bien, chicos, estáis ahí, al loro. Así me gusta. Ay, le están criticando por esto, ¿no? Porque... Bueno, pero es que no ha sido Antonio David el que se ha metido con Fidel directamente. O sea... Antonio David no ha dicho nada, coño. Dice... ¿Alguien me puede explicar cuál es el pasado oscuro de Fidel? Para que el que sí tiene un pasado bien oscuro y condenado por difamar a Fidel... A ver, tampoco... No lo ha dicho él. Pero de todas maneras... Existe una cierta enemistad entre Fidel y Antonio David. Fidel ha estado muy detrás del tema de la docuserie. Y Fidel va a decir muchas cosas muy negativas de Antonio David. Que en algunas estará más acertado y en otras menos. Ya sería cuestión de ir analizando cada relato. Y Antonio David también se la tira a Fidel. Pero eso es algo que yo creo que ya es de por vida. O sea, yo creo que ya se han puesto a un... Ya han llegado a una cosa que es de por vida. Y además es que date cuenta que al final... Siempre van a tener cosas en común. Mejor... A ver, ¿cómo digo esto? Siempre les va a unir algo. Entre comillas unir. Ya me entendéis. Porque claro... Ya me habéis entendido yo creo. Y pensáis igual que yo. Y bueno... Pues están criticando a Antonio David por eso. Sobre la violencia de género para dar voz y para tener conocimiento de aquellas noticias, de todo eso que envuelve a la ley del sí es sí, a la violencia de género, a todas esas... Ah, o sea, vale. O sea, que Antonio David está siendo directo, dando visibilidad a cuestiones sobre violencia de género y los fucsias se están quejando por eso. Es que de verdad... Es que de verdad... Es que de verdad... Es que de verdad, mi alma. Recibido visum de Claudio RV. Dice, mándale un saludo a mi abuela Viri. Viri, si estás por aquí te mando un beso de parte de tu nieto, Claudio. ¿Vale, Viri? Manifiéstate, Viri. Si estás por aquí, manifiéstate. En fin. En fin, ¿no?